Hola, ¿cómo están? Esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar un delicioso sancocho colombiano. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 libra de carne o costilla, 3 mazorcas, 1 libra de yuca, 2 plátanos verdes, 2 libros y media de papa pastusa, media libra de auyama, 1 ramita de cebolla larga, cilantro, 3 dientes de ajo, sal, tomillo y laurel y para acompañar arroz blanco y aguacate. Para empezar yo ya tengo la auyama cortada en trozos, esta la uso para dar sabor pero más que todo para darle espesor a la sopa. Tenemos también el plátano verde pelado y la mazorca cortada en trozos medianos. Para el plátano lo típico que hacían las abuelas era picar el plátano con sus propias manos a tamaño mediano, así de esta manera. O si ustedes prefieren lo pueden picar con el cuchillo en cubos medianos, en este caso yo lo hice de ambas maneras. Cuando ya la tengamos de esta manera vamos a tomar la olla a presión y vamos a agregar la auyama para que se deshaga y si ustedes la van a hacer con costilla agréguenla aquí también. Agreguen la mazorca y si la yuca que compraron salió muy dura también agréguenla a la olla. Y por último el plátano verde, para darle un rico sabor agréguenle una hojita de laurel y un poquito de tomillo, una rama de cilantro y un poquito de cebolla. Agregamos sal al gusto Y si desean también pueden agregar un poco de ricostilla. Y listo, tapamos la olla y llevamos a cocinar por aproximadamente 30 minutos, pero eso depende de la olla a presión. Mientras esto se va cocinando, en una olla grande ponemos a cocinar la carne. El agua se ve así porque le saqué un poquito a la olla a presión. En mi familia hay personas que no comen carne roja y por eso también agregué unas presas de pollo. Ahora agregamos el ajo finamente picado, un poco de cebolla finamente picada, un poquito de sal y opcional un poquito de color, como para que no quede tan pálida nuestra sopa. Mezclamos, tapamos y dejamos que empiece a hervir el agua. Mientras esto pasa vamos a pelar y a cortar las papas. Ustedes pueden cortarla en mitad o en cuatro o en cubos, pero la idea es que no sean tan pequeñas para que no se nos vayan a deshacer. Alistamos también nuestra yuca. Y cuando el agua ya esté hirviendo, es hora de agregar estos dos ingredientes. La yuca que yo tengo aquí ya la tenía precocida de días anteriores y estaba congelada. Me gusta tenerla así para usarla en cualquier momento y que sea más rápido cocinar. Mezclamos y tapamos la olla. Ya ha pasado el tiempo de cocción de la olla a presión, así nos quedó. Entonces se lo vamos a agregar a la olla grande. Integramos todo muy bien. Y si es necesario vamos a rectificar la sal. Agregamos, si desean, otro poquito de cebolla y dejamos cocinar hasta que la papa y la yuca esté blandita. Y listo, así nos quedó nuestro zancoyo. En el momento de servir, puedes agregarle un poco de cilantro finamente picado. Y normalmente se acompaña de arroz blanco y aguacate. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete para más recetas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau.